¡Ay, Stalfo! ¡Ay, Stalfo! ¡Forest Temple! ¡De día, güey! ¡Ojito a la canción, eh! ¡Ojito a la canción! ¡Artículo de novedad! ¡Artículo de promoción! ¡Artículo novedoso! No me gustó mucho la canción, eh. Y eso se los voy a decir mucho, amigos. La canción del Templo del Bosque para mí es la mejor canción de este juego. Entonces es muy difícil que a mí me hagan cambiar de opinión con esa rola. ¿Por qué siguen poniendo estos lobos si siguen muriendo de un solo golpe, güey? O sea, no sé si la gente sepa que estos lobos pueden morirse de un solo golpe si les pegas en la espalda, güey. O sea, no tiene ningún sentido que sigan poniendo esos lobos asquerosos. Ustedes tampoco tienen sentido. A ver. Creo que no tenía que matar a esa araña, pero ya la maté de todos modos. A ver, supongo que tengo que usar celdas de Olavai. Quiero pensar. Enrevesado. ¿Cuándo harás directos de la plataforma naranja? En la plataforma naranja. No lo sé. No lo sé. Cuando me den partner allá. Cuando me den partner en la naranja. Ahí vamos a hacer directos en esa plataforma, güey. ¿Master, tienes Twitch? Sí, pero no lo uso casi, güey. Voy a bajar. Me huele a que tengo que matar a todos los enemigos, pero no lo sé. ¡Olo! ¿Y este lugar, hermano? ¿Y este lugar? ¿Qué pedo con la música, güey? Está bien creepy, ¿no? ¿Qué? Sí está confuso, güey. Sí está confuso, eh. Sí está medio confuso. Sí está medio confuso el templo, la verdad. Hay que decirlo todo. Pero está bonito, güey. El templo del bosque normalmente se debería sentir así, güey. O sea, un lugar misterioso. Un lugar que no sabes ni qué pedo, güey. ¡Pumba! ¡Ay, salgo por acá! ¡Oh, gente! ¡Pero ya está esto aquí! Ok, me está gustando mucho el game. Vamos muy, muy, muy chido. Y pues sí, ¿tú cómo estás, Inge, eh? ¿Qué te cuentas, güey? Cada día más Inge, Minge. ¡Ay, güey! ¡Estalfos! ¡Híjole! Me lo olía, eh. Me lo olía, güey. Me lo olía, güey. Me lo olía, güey. ¡Venga, venga! No estaba tan difícil, gente. No estaba tan difícil, gente. En el principio... Imagino que ese sería el ítem del templo. Que creo saber cuál es, porque ya me dijeron. En efecto. El hookshot. El gancho. Para los cuates. Ok. ¿Pero esto solo es para la escúltula o me ayuda a progresar? No lo sé. Lo averiguaremos. Tal vez me ayude a progresar, eh. Ok, esta es una área nueva. Esta es una área nueva. Se confirma, gente. ¿No me puedo colgar aquí? Sí. Ok, sí o sí necesito llave aquí. Y aquí hay una puerta abierta. ¡Ulala! Ya encontramos la habitación del jefe, eh. ¡Ah! ¡Ojo! 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 ¡Literal! ¡Literal! ¡No mames, güey! ¿Qué pedo con eso, eh? Pero ese era el ojo de la habitación anterior, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Y aquí no fui? ¿Qué pedo, güey? ¿Por qué no entré aquí? ¡Ah, chinga! ¿Por qué no entré aquí, güey? ¿Estaba borracho? ¿Qué pedo? ¿Por qué no entré aquí? Nada por matar a todos los enemigos. Nada por matar a todos los enemigos. Muchas gracias, señor. Ok. Me acaban de encerrar. El pepillo me acaba de decir guarden flechas y me está valiendo chorizo, eh. Ok. Cofre sin animación. Tremendo el snipe a la liana. Desde como la cadena, güey, se fue así como hizo un efecto Matrix, ¿sí? Como si fuera de goma, güey. Ya para qué debe de estar la llave del jefe, me imagino. Hablando de... ¡Ay, estalfo! ¡Ay, estalfo! ¡Ay, estalfo! ¡Ándale, perro! ¡Ándale, perro! ¡Duré más yo con mi prión! ¡Qué pedo, güey! ¡Venga, gente! Ni se ve por la nuez, güey. Ni se ve por la nuez, pero bueno. Guardamos. Supongo que sí será Phantom Ganon, güey. O sea, no hay de otra. No hay de otra. Ahí está el pinche Phantom Ganon, güey. Ahí está, güey. Está bonito el escenario. ¡Ah, no! ¿Qué pedo? ¿Ojito? ¿Y las pinturas? ¿Ojito y las pinturas? ¿Ojito y las pinturas? ¿Ojito y las pinturas? Tengo miedo, gente. Tengo miedo, gente. Tengo miedo, gente. Ah, no hay pinturas, güey No hay manera de saber por dónde viene, entonces Ah, no sé si hay manera, güey O sea, nada más reemplazaron el JPG de la pintura Por esas cosas Ahí viene, güey, ahí viene ¡Me la aplicó, güey! ¡No seas pendejo más! No, güey, cambió, güey Mi joystick me está trolleando, gente ¡Ay, tacos, perro! ¡Ay, tacos, perro! ¡Ay, tacos, perro! ¡Andale, perro! ¡Bien, gente! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, gente! ¡Ay! Primer templo Derrotado Ey, niño, lo hiciste muy bien Pero parece que... Es lo mismo que dice, güey Es lo mismo que dice, güey Es lo mismo que dice en Ocarina of Time Es lo mismo que dice en Ocarina of Time En la mera jeta ¡Dale sus pataitas en las costillas! ¡Qué creación no era la creación que ese ghost era! Suavemente ¡Bésame! ¡Que quiero sentir tus labios besándome otra vez! Toma dos, me da copyright Me da copyright, gente Vale, pues tenemos el corazoncito Muy bonito y todo Y esperar a ver el nuevo diseño del Templo de las Sombras Estoy emocionado, güey Estoy emocionado, güey Estoy muy emocionado, güey Estoy muy emocionado, güey Partido de tenis al estilo fantasma Es la misma Sage, ¿no? Supongo que será Saria Supongo que será Saria Supongo que será Saria ¿Puedo decir? Señorita Saria, ahí está Ahí está Saria Muchas gracias Gracias a ti Pude despertar Como una sabia Soy Saria La sabia del Templo del Bosque Aquí se está complicado Encontrar los fragmentos de Contenedores de Corazones Me imagino Siempre creí Que tú volverías Porque ¿Sabes? Porque te conozco No No tienes que explicarme eso a mí Porque es el destino Que tú y yo No podemos vivir en el mismo mundo ¿Ok? Me quedaré aquí Como la sabia del Templo del Bosque Y te ayudaré Ahora, por favor Toma este medallón ¿Ok? Lo que sería Picardo Serían nuevos jefes Cuando un Hack Room, güey Tenga nuevos jefes Nuevos enemigos Nuevos ítems Ahí, güey Vamos a decir, güey Besto Hack Room, güey Besto Hack Room, güey Que, según yo Indigo es el único Que se está haciendo así Indigo es el único Hack Room Que se está haciendo Con nuevos ítems Nuevos enemigos Y nuevos jefes Y nuevo todo, güey Todos los demás Son nada más Reskins De Ocarina of Time La verdad O sea, no es por Desprestigiar el trabajo Que hacen estos güeyes Los que hacen nuevas historias Y todo eso Pero La neta es que Nada más son reskins, güey Nada más le mueven un poquito Este Un logro De avanzar El verde faltan otros Pues ya tenemos El Templo del Bosque, güey Templo del Bosque hecho Supongo que ahora sí Puede ir al del fuego, ¿no? Pero en